...distancias, lo ven así ustedes. Todos, nos vemos todos. No hay tiempo para poner excusas, no hay tiempo para hablar de que tenemos tiempo para solucionar las cosas, es sí o sí. Bueno, hoy nos toca vivir esta y de igual forma tenemos que disfrutarlo, disfrutarlo mucho, trabajar muy fuerte, hacer un buen grupo. La verdad que hoy no hay tiempo de nada, hoy tenemos que unirnos todos y sacar esto adelante. ¿Les dejaron un paquetazo los que...? Sí, pero bonito, la verdad es importante. Si bien nos dedicamos a esto y desde niños tuvimos la intención de jugar a esto, hoy tenemos un partido que nos puede marcar en nuestra vida y tenemos que disfrutarlo de esta manera, es lo que siempre soñamos, vivir este tipo de situaciones. ¿Cómo hacer que la presión no pueda encontrar? La presión está, eso es una realidad, no puedes decir que no, la presión está, pero como te digo, la vamos a hacer amena siempre y cuando todos nos agarremos de la mano y jalemos para el mismo lado y saber que es algo muy importante en nuestra vida. Oye, entiendo que debe haber de ustedes un gran compromiso, porque es cara a México. Sí, es un compromiso muy grande y más porque Miguel confió en nosotros, si bien no todos los días se ve en la base de mi equipo, hoy nos toca a nosotros tener esa responsabilidad, que él confía en nosotros y de nuestra parte solamente apoyarlo, entregando lo mejor de nosotros en la cancha y buscando el resultado, que es lo más importante. Ya la entrega a lo mejor queda de lado y es poca, hoy tiene que buscar el resultado, sí, de cualquier forma y vamos a tratar, como digo, estos días de trabajar muy fuerte y sacarlo adelante. Además, oye, tendrán que ser, sin duda, dos partidos perfectos los de la calificación. Sí, son los dos partidos más importantes, como te digo, pero si bien también atrás tenemos dos partidos amistosos que nos van a ayudar mucho para retomar esa confianza y que necesita el grupo y terminar de conocernos todos al 100%. Llegará hoy la presión en el sentido de que perdieron, estaban en la base de americanista, ¿cómo jugar con ese tipo de situaciones para alejarlo de inmediato? Mira, la verdad, es bien difícil hablar ahorita ya de la América. No, no, digo, de lo que hayan golpeado ustedes. No, 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 claro que nos duele, esa es la realidad que nos duele, a nadie le gusta perder, y más cuando te estás jugando el pase a un objetivo que la institución, el equipo buscó al 100%, sí nos duele, pero Miguel nos ha apoyado mucho en ese aspecto, en ese estado anímico, o sea, nos hace conscientes de que ya eso lo tenemos que dejar de lado por más que nos duele, y hoy solamente pensar en el gran compromiso que se tiene con esta playera. Más allá de las críticas que se hagan porque se llaman 10 jugadores de la América, ¿es lógico que Miguel haga eso? Pues por el tiempo puede ser que sí, muchas veces uno, a mí la verdad no me gusta ver muchos los programas, pero viendo ahí uno que otro programa, se habló, se habló mucho de que era importante que se tomara la base de un equipo, y hoy que se toma, y hablando de ayer que no sea el resultado, bueno, hoy nos critican de que no saben si confiar en nosotros o no. Nosotros lo que le pedimos es que confíen en todo el grupo, no solo en la base, que confíen en la selección, que confíen en Miguel, para poder sacar esto adelante, como te digo, todos juntos, porque también ustedes son parte importante de la confianza para sacar esto adelante. ¿Y les gusta este adjetivo de los salvadores? Pues, no tenemos, ahora sí que, de otro. La verdad que hoy nos toca estar aquí, y como podemos ser los salvadores, también podemos ser los malos, los villanos de la película, pero como te digo, vamos a pedirle a Dios todos juntos, y el trabajo también, a sacar esto adelante, y que tenemos esta gran responsabilidad que es muy bonita para todos. Muchas gracias, muchas gracias.